¿Quieren la bendición? ¡Suban! ¡Ay, mis bebés quieren su bendición! ¿Quién va primero? ¿Quién te quiere mucho? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Yo te quiero mucho! ¡Ay, tu abuela te quiere mucho! ¿Quién te quiere mucho? Espérate, tienes que dejar de terminar. ¡Ay, qué bonito! ¿Ya van a dormir? No. ¿Ya se lavaron los dientes? Sí. Ok, qué bonito. Ok, pues, ¡bye! ¡Good night! ¡Good night, Evelyn! ¡Good night! ¡Good night! ¡Miradlo! ¡Está rotando! ¡Sí, mi cargo! ¿Ya ves? ¡Oye, un bebé! ¡Good night! ¡Good night! ¡Good night! ¿Quiere esa nena bonita? ¿Ah? Cerraneri, ¿qué quiere mi bebé? ¿Bendición? ¿Quiere bendición? ¿Quiere bendición, mi nena bonita? A ver, esa nena bonita. A ver, manitas. ¿No? ¡Sí, mi cargas! ¡Venga! ¡Sí, mi cargas! ¡Sí, mi cargas! Good night, no me toques eso Porque me las vas a tumbar Bye 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 ¿Te lavaste los dientes? Si Ok